Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí en Pueblo Yuelo, que nos han mandado ir junto de Sonia, pero quería investigar por aquí. Este no me va a dejar pasar, te pido disculpas, el Tingle, vale, 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 vale. Estas piedras, ¿qué significará esto, tío? No me deja ahí pescar. Ahí abajo puede haber algo. Son pueblecitos grandecitos, ¿eh? ¡Uh! Piedra mágica para que no evolucione. Mira, aquí una MT escondida. ¡Girovil! A ver, puedo tirar de MT, hace pivotar su cuerpo para causar daño a su alrededor. Vale, aquí no hay nada más. Mola mucho, tío, mola mucho el diseño de esto. Puedo tirar de MT para ver... A ver, ¿qué me contaste? Nah. Vamos por aquí, que se fue Jumper por aquí. Ahí está, Jumper. Una foto que he sacado al jeroglífico no le hace justicia, pero cuando miro me acuerdo lo que sentí al verlo por primera vez y me emociono. Jumper, sí, yo te sigo. Hola. Vamos a coger esta Pokeball. Ataque X. A ver por aquí qué hay. Un señor. ¿Quién habría puesto estas piedras extrañas aquí? ¿Habrá sido obra de humanos o de Pokémon? Pues una mezcla. ¡Piedra hoja! ¡Uh! Hace evolucionar. Pero no tengo ninguno... Mira, mira, mira. ¡Ah! Esto es lo que se veía en el tráiler. Gracias, Jumper. Claro que sí, Sonia. Aquí estamos. Eh, mira, para sacarnos una foto. Te he hecho venir hasta aquí porque quería preguntarte una cosa. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué crees que representa ese jeroglifo gigante? Fenómeno Dinamax, la noche negra. Fenómeno Dinamax. Coincido, desde luego. Tiene toda la pinta de ser un Pokémon gigante. Por mucha imaginación que tuviesen los habitantes de Galar hace 3.000 años, no creo que dibujasen algo así sin haberlo visto en persona. Remontándonos a los hechos de la leyenda, hace mucho tiempo un vórtice negro cubrió el cielo de Galar y surgieron Pokémon gigantes que lo arrasaron todo a su paso. Pero, ¿qué era aquel vórtice al que llamaban la noche negra? ¿Y qué relación guardaba con el fenómeno Dinamax? Es mi deber desentrañar ese misterio. Ya podría mi abuela haberme dado una tarea un poco más facilita. Hombre, si estás rascándote el chirri, pues... Gracias por tu valiosa ayuda. Una tarjeta... Bueno, pues una tarjeta para mí. Tarjeta de Liga Persi. Persi usa de tipo planta. Pokémon de tipo planta. Es un movimiento... Si usas movimiento fuego, bicho o volador, ganarle spam comido. Ya lo sé, compañero. Revivir. Por ahora, tipo bicho. Es lo que tenemos. Volador. Voy a ver si... Si subo de nivel un poquito esto. A ver aquí. Ahí está. A ver si no me lo explico. Y este me dirá algo parecido. Vamos a luchar contra esos pequeñajos. Contra esos pequeñajos que nos quedamos atrás. ¿Vale? Y vamos a por el líder del gimnasio. Vamos a por el gimnasio, mejor dicho. Directamente. A ver. Pokémon. No puedo poner... Ni a Tiago... A ver este. ¿Qué tipo es? Es que no me acuerdo. Lo cogí, pero... Siniestro. ¿Y qué ataques tiene? Vale. Vamos a ver las MT's que tengo. Espero que sean infinitas como... Esto. Pues tampoco te creas que me vienen del todo bien, ¿eh? No. No me vienen del todo bien las que tengo. A ver. ¿Qué Pokémon tenía de primeras? Lander. Pues vamos a seguir con Lander. A ver si subimos un poquito de nivel a este Pokémon. Antiparalizador. Lo que puedo hacer... Sí. De hecho lo voy a hacer porque tengo a... A León nivel 20. Sé que no es el mejor Pokémon para este gimnasio. Así que vamos a coger otro Pokémon y vamos a subirlo de nivel, ¿no chicos? De los nuevos de Galar. Ya que vamos a intentar ahí al máximo. Tampoco quiero subirlo de nivel. Vamos a sacar a León. Vamos a moverlo. Y yo que sé. Alguno de los nuevos. Jumper es eléctrico. No me viene bien. Este pues sin más. Este es agua. Tampoco me viene bien. Agua roca aún encima. Yo creo que vamos a poner a Meowth. Vamos a poner a Meowth. A ver. Tabri es que es roca. Pues como que no. Yo creo que es solo roca, ¿no? Es solo roca. Contra tipo planta pues va a ser que no. Así que fuera. Vamos a mover... Vamos a organizar esto un poquito. Ahí está. Así me gusta. Los que no son nuevos. Los vamos a sacar de aquí. Así me gusta. Oye, muy fácil el movimiento de... De los Pokémon, ¿eh? Lo han simplificado. Yo creo que bastante bien. Mover. Muy bien, muy bien, muy bien. Este no es nuevo tampoco. Así que Benhax, fuera. Tum, 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 tum. A Lucas también lo debería quitar porque no es nuevo. Pero bueno, lo vamos a dejar porque al final fue primer Pokémon de ruta. Y ahí está. Vale. Tengo dudas sobre... Sobre este Pokémon. Este yo creo que es de Galar. Es tipo planta de Galar. ¿Qué movimientos tiene? Todo, vale. Normal, hoja afilada. Este no me iba a servir. Vamos a dejar por ahora a Lucas y ya está. Da igual. Tengo a todos curados, ¿verdad? Sí. Tengo a todos curaditos. Venga, vamos a echar esos combates. Vamos a coger esos... Pokémon que nos faltan por co... Pokémon no. Objetos que nos faltan por coger. No. Jumper. ¡Oh! Pues mira, sin quererlo, tenemos aquí un Pokémon nuevo y podemos sacar a Lucas, ¿eh? De... Del medio. Vale, voy a darle confusión. No quiero... No quiero matarlo. Uf. Yo creo que es tipo bicho. Tiene toda la pinta de tipo bicho. Bueno, le he sacado yo más vida que a él. Me hace ahora picadura. Vale. Confusión. Vale. Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. No me la quiero jugar. Vamos a sacar, yo que sé, a Cupido mismo. Y vamos a lanzarle ya una Poké Ball. Y vamos a quitar a Lucas. Podemos quitar a Lucas. ¡Eh! ¡Ojito! Vale. Bueno, le he dado Super Ball. Quería lanzar Poké Ball, pero... No me he dado cuenta de que estaba de primeras. Super Ball. Y te vienes con nosotros. C. Vamos a intercambiarlo por Lucas. Vamos a curar. Y vamos a ese combatillo. ¡Tú, tú, tú, tú! Vale. Sube, Tiago, varios niveles. Perfecto. A fila garras. ¡Bicho eléctrico! Oye, creo que es la primera vez que hay un bicho eléctrico. Vamos a ponerle... ¿Qué demo te iba a poner antes? Que al final puse Delex. A... Darei. Vale. Se va a llamar Darei. Darei. ¡No! Sí, 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 sí. Esta vez le he dado bien. Vale. Quitamos a Lucas. ¡No! ¡No! ¡Mierda, Jumper! ¡Tum, tum, turun, tum, turun! A ver. Vamos a huir. Escapamos sin problemas. Vale, vale. Evitamos ahí al chico. Ahora mismo es lo que necesitábamos. Y ahí hay un... No, es un Meowth. Pensé que era un nuevo tipo de Pokémon. Que aún no conocíamos. Vale, ya se fue Paul de ahí, eh. Vamos a curar. ¡Tum, tum, tum, tum! Vale. Ahí estamos. ¡Tum, tum, tum, tum! Mola la banda sonora, eh. Ahí es cuando sales del gimnasio tipo rock. Mola. A ver. Ahí está. ¿Cómo que eres tú, Nevi? Pokechica... ¡Dora! ¡Dora, Dora, la exploradora! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Confusión. A este Eevee. Ojitos tiernos. Será perro. Me baja el ataque. No me gusta nada. Aunque esto es ataque especial, así que... Esto y cismo es que va a dar igual, esto y cismo. Látigo. Ah, me baja la defensa. Si no recuerdo mal. Sí. Vale, pues vamos a cambiar de Pokémon. No quiero que me dé mucho la turra. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner... Vamos a poner a Delex. No me he fijado en el nivel de Libby, 15. ¡Perfecto! Ahí está. Ataque rápido. No me va a hacer mucho daño. No va a ser muy eficaz. Así que vamos a hacerle una garrita metal. Me va a bajar la defensa. Menos mal que no se le ataque. Ha disminuido ahí. Vamos. Perfecto. Ahí está. Ganamos puntos de experiencia. Sube Tiago y Lander de nivel. Perfecto. Pokechica perdido. ¿Nos encontraremos alguna Flare o algo así? Había por aquí un objeto que hemos visto como brillaba. Hierba a revivir. ¡Eh! No quiero que me... Llevarte conmigo. A ver, hay algo por aquí. ¿Eso qué es? Un Pikachu. Ah, vale. Hay... Hay otro Pokechico. Marco. Mira como Wizzak. No he cambiado, ¿no? No he cambiado. Vamos a hacerle un estoicismo. Electrotela. Capullo. Con Electrotela. Que aún encima me hace daño y me baja la velocidad. Que es más... Es más rápido que yo, pero bueno. Venga. Picadura. Va a molestar la picadura. Ahí está. Para tu casa. Vale. Estoicismo, tío. La animación parece como que es estilo absorber. Como que vas a conseguir... Eh... Algo de vida. Algo de peces. Groobing. No sé qué es Groobing. Vamos a cambiar. Porque tiene mitad de vida. Groobing, ¿eh? Vamos a sacar a Cupido. No sé qué tipo es Groobing. No sé si es Pokémon nuevo o qué. Maldita capturadora. Cuando veis que estoy viendo para aquí... Ah, es este Pokémon. Pues... No me acuerdo qué tipo es. Vamos a darle un golpe de cabeza. Es que me suena que este es rollo... Bicho roca o algo así. Mordisco. No me va a afectar mucho. Porque al final... Soy siniestro. Golpe de cabeza. ¡Ah! Vale. Otro golpe de cabeza. Y a dormir. No me he fijado si tiene más Pokémon. ¿Tienes otro? Vale. Tiago sube nivel 11. Hasta luego, Marco. Pikachis. Me gusta, me gusta. A ver qué... ¿Qué hay aquí? Pin misil. Mira, justo. ¿Pero pin misil? ¿Se la puede enseñar a alguien? Pin misil. A ver qué ataques tiene este. Es que pin misil es 25. Es que pin misil es 25. Puedo quitar disparo de mora. Porque tengo el letro tela, pero... Vamos a quitar disparo de mora. Y listo. Vale. No se gastan. Espectacular que no se gasten, chicos. Cara de susto. Pensé que era fantasma. Es normal. Vale. El letro... A ver qué Pokémon es. ¡Un Gulu! Vale. Pues vamos a tratar de capturarlo. A este Gulu nivel 13. Vamos a hacerle... Me la juego. Yo creo que... Bueno. Me viene bien que haga rizo defensa, ¿eh? Que se aumenta un poquito la defensa. A ver si no le mato. Porque este es eficaz. Vale. Perfecto. Vamos a lanzarle... Pero... Hay una Poké Ball. Gulu, 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 Gulu. Y se viene con nosotros. Vale. Teren, teren, teren. Mariol... Mariolop. Eh... Sí. Vamos a ponerle motecito. Y vamos a llamarle... A ver... Shakur. Shakur. Creo que no lo he utilizado todavía. Shakur. Ahí está. Añadirlo al PC. Vale. Pues ya tenemos también a Gulu. De aquí no me queda nada más. Este ya me enfrente a él. No. A él le trae... No me des la turra. Huimos. Excavamos... Excavamos sin problemas. Bueno, la verdad... Me puedo enfrentar a ellos... Para subir al resto de nivel. A ver... ¿Me queda algo por aquí por coger? Yo creo que no. Vale. Ya no me queda nada. Podemos ir al gimnasio, yo creo. Sí, aquí ya no me queda nada. Vamos a curar. Y podemos ir bajando hacia el gimnasio. Yo creo que va a ser lo mejor, chicos. Ahí está. Vamos a curar. Darme unos segunditos. Tum, 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 tum. Ahí está. Vale. Pues aquí va a comenzar nuestra andanza en los gimnasios. Ya está el pole para... Para tocarnos la moral un poquito. Y vamos a coger esta pokeball. Me he imaginado. Si en el otro lado había, en este también iba a haber. Revivir máximo. En principio no vamos a tirar de este tipo de objetos. A ver. Lo que temo es que Paul primero me pida un combate. Eso es lo que temo. Vale. No tengo... No tengo grandes Pokémon. A ver. Vamos a ver si Cupido puede aprender el pin misil. No puede. Ya lo cono... Ah, vale. Sí, ya lo conoce. Vale, vale, vale. Y no tengo nada más. Bueno, para esto. Me ha agenciado la medalla planta y a la primera. Uf. Si es que me das un gulu y hago virguerías. ¿Gano con gulu? ¿Tú también eres capaz de ganar a ese líder de gimnasio? Por algo eres mi rival. Vale. Este me da algo. Nah. No me dan nada. Habrá que resolver esto. Ahora, estás teniendo un buen día. Pues aún puede ser más redondo. Tienes un regalo de Bolifacio. Porque tú lo vales. Toma carambola. ¿Qué me da? Amigo Bol. Vale. Pues perfecto. Algo distinta que hacen más amistosas los Pokémon salvajes si se capturan con ella. Pues mira que bien. A ver. No, 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 no. Ya tengo mi uniforme. Sí. Vale. Vamos, directos. A ver este. ¿Puedo hablar con él? Me lo cambias por mi Meowth. Iiiiih. No. Me interesa tener Meowth normal. Y esto. Tienda Pokémon. Nah. Vale. Vamos allá. Vamos a empezar nuestro primer gimnasio. Entendido. Eh, bien. ¿Te atreves a aceptar los desafíos? Sí. A ver. ¿Será que no podemos entrar y salir? Me... Oh, yo no quería este. No quería este traje. Tongo, tío. ¿Para qué me he comprado un traje si al final no me lo pongo? Entramos en nuestro primer gimnasio. Wow, wow, wow. Unos cuantos combates. Para esto sí que me gusta. Sí que está bien... Hechito. Porque al final los gimnasios en los otros llegabas y ibas avanzando. Pim, pam, pim, pam. A ver. La misión del gimnasio de Pueblo Yuelo es la siguiente. Conducir estos bulus descarriados de ahí... Bueno, bueno, bueno. Hasta las barreras de paja como esa. A propósito. Me llamo Paco Legiado. Colegiado. Colegiado. Vale. Soy el árbitro y me encargo de informar de los resultados de los encuentros. Ok, ok, ok. Vale. Los 20 conseguidos. Del tirón. Pero esto no me da experiencia, tío. Le he liado, ¿verdad? Esto no me da experiencia. Ah, vale. Ahí hay un entrenador. Vale. Ahí hay un entrenador. Vale, 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 vale. Pero yo creo que no me va a dar suficiente experiencia, ¿eh? Como yo creía. Vale, vale, vale. Aspirante. Entrenador de gimnasio Iker. Pero no casillas, ¿eh? Gossifler. Te vas a llevar un estoicismo. Ahí está. Estoicismo. ¡Oh, no le mato! No le mato de una, ¿eh? Giro rápido. No me afecta mucho. Otro estoicismo. Vale, no voy a conseguir tanta experiencia como yo pensaba. Pensé que iba a haber más... Más entrenadores, ¿eh? Creo que solo va a haber dos. Antes del líder. Y no va a ser suficiente para subir a ciago de nivel. Ataque furia. Sí, 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 sí. Chulería, ¿qué hace chulería? Cuanto más hayan subido las características del usuario, más... Hombre, como a todos. Vamos a quitar... Malicioso. Mal rollo, ¿eh? Mal rollo. Pensé que iba a conseguir... Iba a tener más entrenadores. Hay un líder, hay un líder, hay un... Hombre, esto está entretenido. Es diferente. Me mola. Pero... No me quites a mis... A mis entrenadores Pokémon. Voy a volver para atrás a luchar contra ese. Que no estamos nosotros para dejar ninguno por lograr. Ahí está. Vamos. Otro Iker. No, este se llamará Ramón. Vamos a ver. Uf, Juan. Juan. Budeu. Uf, con Budeu... Complicado, ¿eh? Es que no tengo nada de tipo fuego, tío. Creo que tampoco he tenido... Oportunidad de coger a uno de tipo fuego. Bueno, tengo a Bulpix. Pero... Bulpix... Pretendo coger los Pokémon de Galar. Chicos. Vale, súper eficaz. Absorber. No nos va a afectar mucho. Y te vas a ir a dormir. A ver, al Under también... Le queda un poquito para subir de nivel. Entonces... Nos puede ayudar ahí un poquito. A ver, a ver, a ver. Es que... Es que... Alarido. Sustituir por Látigo. Paliza, no sé qué hace. Ataque de todo... Ah, el ataque este. Alarido. Venga. ¿Veis? Vamos a continuar. ¿Veis? Si llego a traer al León ya hubiese subido de nivel. Por eso lo he hecho. Y no sé si puedo volver atrás y ir a... A curar, ¿eh? La verdad. Absorber. No me va a hacer mucho. Me va a tocar hacer tres estoicismos. Un Odish. Bueno, bonito y barato. Esta cebollita ahí... Azulita. Paralizador, tío. ¿En serio? No me fastidies. Desarrollo. Vale. Me da igual. No sé si me va a dejar, ¿eh? Vamos a ver. Supongo que ahí delante tendré otros... Venga, suben todos ahí de nivel. Bueno, todos tres de nivel. Perfecto. Voy a poner a Cupido. Un Pin Missile. A ver qué tal me funciona el Pin Missile con este Pokémon. Aquí no puedo hacer Poké Campamento. Me lo he imaginado. A ver, a ver, a ver. Ahí hay otra... No, 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 no. Mira, si van solos, ¿eh? A ver, ¿se me van a quedar aquí estos tres? No. Por mis huevos que no. Vamos a llevar estos. Ahí ya está, ¿vale? Eh, ¿dónde vais, bichos? Eh, eh, eh... Vamos a para allá. Por el bordecito. Si me enfrento a esta no pasa nada. Y ahora vuelvo, ¿eh? Ahora vuelvo a por ella. ¡Eh, gulu! Movimientos amplios para evitarle. Ahí está. Hecho. Y esto ya es el camino al líder. Efectivamente. Vamos a enfrentarnos a esta. Vamos a ver qué tal funciona el pin misil con este. Y vamos a tratar de ir a curar. Porque como no podamos ir a curar. F. Gimnasio. Entrenador de gimnasio Raquel. Boneswit. Pin misil. A ver cuántos golpeamos. Le quita bastante. Crítico. Vale. Porque fue crítico. Ese fue normal. Súper eficaz. Dos golpes. Cago en amar. Giro rápido. Bastante bien, ¿eh? Soy nivel 18. El líder es nivel 20. Y esta es nivel 17. Le quito bastante, ¿eh? Le quito bastante. Y otro más. Y vas a tu casa a dormir. Vale, vale, vale. Vale. Perfecto. Dos golpecitos. A dormir. Vale, Cupido sube de nivel. Y Lander también. Lo ideal. Lo ideal. La pena es Tiago, tío. Tiago tenía que haber subido un poquito más. Un Odis. Vamos a seguir. Y vamos a seguir con nuestro spin misil. Vale. Uh, la herida también es eficaz contra este. Solo dos golpes. Tres golpes. Vale. Ácido. No, tío. No me envenenes. Buah, ya no solo que no me envenene. Ya no solo que no me envenene, tío. Es que tengo aún encima. Tengo al Lander paralizado. Vamos a probar con Delex. Vamos a probar con Delex. Con garra metal. No le va a afectar mucho, pero al menos... No me afecta. Eficaz. Desarrollo. Vamos a hacer otra garra metal. Y voy a dejar el capítulo aquí, eh. Ya voy por mi cuenta a tratar de curar. Y si no puedo, pues lo cuento al inicio del siguiente, ¿vale? No os quiero dar la turrita yendo a curar innecesariamente. Vale. Sube ese de nivel. Tiago no sube. El que más me interesaba. Por el ataque volador. Vale. Pues lo dejo por aquí, chavales. Espero que el capítulo os haya gustado. El episodio os haya gustado. Una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.